Hoy te voy a explicar cómo crear el concurso perfecto para visibilizar el Día de la Mujer. Como sabes, el 8 de marzo es una fecha mundialmente conocida para reivindicar los derechos y virtudes de las mujeres, y los sorteos en Instagram durante ese día son la acción más utilizada porque es fácil, práctica y permite alcanzar mucha visibilidad en poco tiempo. Pues bien, para que sea un éxito, primero debemos elegir el premio adecuado. Y es que el premio debe ser un incentivo para que la gente participe, así que asegúrate de que el premio sea algo que tus potenciales participantes quieran. Por ejemplo, si tu marca tiene productos destinados a la mujer, será un buen incentivo para usar como regalo. Pero también, cualquier producto que permita visibilizar y reivindicar el papel de la mujer es perfecto. Y una vez elegido el premio, es el momento de configurar los términos y condiciones, porque estos son muy pero que muy importantes para asegurar que todo el mundo entienda las reglas del sorteo, así que ten en cuenta que sean lo más claras posibles. Por último, para que el sorteo sea un éxito, debemos promocionarlo, lo cual puede hacerse a través de tus redes sociales y también de tu página web. Y con todo esto, tenemos todo listo para celebrar el Día de la Mujer con un sorteo. ¡Vamos allá!